En esta segunda ocasión, consultamos quiénes creían que debían de ser los candidatos para la vicepresidencia. Es importante destacar que las personas que fueron mencionadas en esta segunda consulta coinciden con las que fueron más propuestas para la presidencia, es decir, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, Ernesto Medina. A pesar de esto, también es importante destacar que surgieron cuatro nombres diferentes, de los cuales tres son mujeres, que en este caso serían María Asunción Moreno, Violeta Granera y Amaya Coppens, que también es importante destacar que Amaya es la única que entra en ese top 10 que es menor de 30 años. Aparte de esto, creo que es importante destacar una tendencia muy marcada en que en ambas consultas la aptitud que fue o las aptitudes que fueron peor calificadas para todos los candidatos o candidatas ha sido en el tema de liderazgo, de experiencia política y de tolerancia. Es muy importante señalar esto porque eso debería de ser algo que los candidatos o candidatas estén tomando en cuenta en cuanto a cuestiones que tienen que mejorar o cosas que la ciudadanía está valorando que no están teniendo el suficiente, digamos, desarrollo o la suficiente apertura o la suficiente capacidad de abordar. Otra cosa que queremos señalar es que en ambas consultas se ha podido destacar que no siempre la persona más propuesta o más popular es la mejor evaluada. Es importante señalar esto porque en muchos casos vemos que la aptitud o la capacidad de la persona puede ser diferente a lo que las personas consideran que es lo más popular o quien es más conocido o reconocido. Por otra parte, creemos que es importante señalar que la participación de nuevo en la diáspora fue bastante alta. Los países que han estado participando son Estados Unidos, Panamá, España, Costa Rica, que son los países donde existe mayor población nicaragüense y donde sabemos que hay muchas personas exiliadas también. Por otra parte, queremos de nuevo hacerles la invitación de buscar nuestra base de datos que ha quedado pública en nuestra página web. Nosotros hemos publicado los datos para hacer la invitación a estudiantes, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, a los mismos candidatos o candidatas para hacer uso de estos datos y hacer sus propios análisis partiendo de los resultados que nosotros pudimos obtener haciendo estas consultas a la ciudadanía.